Contanos un poco cómo continúan las obras en lo que es la asociación de bochas. Bien, aquí estamos ya en una etapa final. Se han desmenado ya todo lo que es la base de la preparación para la cancha sintética. Hemos hecho todas las laterales con madera ya pintado y todo lo que es el tema de barandas. Eso se hizo todo nuevo porque pensamos que algo iba a servir. No servía nada, así que se tuvo que hacer todo nuevo. Estuvieron casi un mes trabajando y ya está pintado y terminado. Esperando que venga la gente de Buenos Aires, que casualmente hoy me llamaron. Van a venir el lunes que viene a hacer las tareas de terminación, o sea, de colocarle el material sintético y la pintado de la cancha. Esperemos que para fin de octubre la tengamos lista y podamos hacer la inauguración. La idea es hacer una cena, traer a algunos jugadores de primera para que hagan un espectáculo y aprovechar la colaboración de la gente para demostrar lo que se estuvo haciendo. Javier, ¿cuántas canchas quedarían sintéticas ahí en la asociación? En la asociación por lo menos, por ahora, una se estuvo haciendo. Las otras dos se arreglaron las dos y estarían también todas pintadas nuevas, eso sí. Y teníamos dos de tierra y una sintética. ¿Hay algún proyecto para más adelante en arreglar otra o hacer otra cancha sintética? Y la idea es hacer dos, pero bueno, los costos son demasiado altos y ahora tenemos que tratar de recuperar toda la inversión que hemos hecho. Así que, bueno, nos llevará casi un año volver a estar de vuelta en cero.